Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer cuajada de carnaval. Es un postre muy tradicional de la zona de Granada. Durante el mes de febrero no hay una buena pastelería en Granada que no lo tenga. Es un dulce que se hace a base de mantecados o polvorones. Y entre medias, capas de cabello de ángel y crema pastelera. Como podéis ver, es toda una tentación. Este postre normalmente se sirve en un cuenco tradicional de cerámica granadina, también conocida como faja lauza. Pero por supuesto, si no tenéis, pues se puede hacer en cualquier otro recipiente. Así que si tenéis restos de mantecados o polvorones de las navidades, esta es una forma genial de gastarlos. Como os decía anteriormente, este postre se suele presentar en cuencos de cerámica. Yo no tengo cerámica de granadina, pero tengo esta que es cerámica de alabia. Este en concreto me lo regalaron en mi último viaje a España y creo que es perfecto para hacer este postre. Para quien no lo sepa, alabia es un pueblo de Almería. Y para quien tenga interés de saber cómo es la cerámica granadina faja lauza, es esta que os muestro en las imágenes. Y este cuenco que estáis viendo ahora mismo en la imagen sería el ideal para hacer el postre. Pero obviamente si no tenéis, pues podéis hacerlo en cualquier recipiente o molde. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este postre son mantecados o polvorones. Da igual los que sean. Si tenéis restos navideños podéis incluso mezclarlos. Para este postre no hay unas cantidades exactas, puesto que va a depender mucho de los recipientes que uséis o incluso de los polvorones que tengáis, por supuesto, o que os hayan sobrado de las navidades. Así que hay que jugar un poco con estas cantidades. También vamos a necesitar crema pastelera, cabello de ángel, si tenéis casero, perfecto. Y si no, ya sabéis que yo siempre uso para postres este de la marca IDA. También vamos a necesitar unas almendras troceadas tostadas, azúcar glass y canela en polvo. Recordad que todos los ingredientes os los dejaré más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. Os voy a mostrar brevemente cómo hacer una crema pastelera en 7 minutos. Vamos a necesitar 500 ml de leche, 3 huevos, 50 gramos de harina fina de maíz o maicena, 60 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia o pasta de vainilla. La voy a hacer en mi robot de cocina. Para ello voy a coger la jarra y voy a añadir la leche, que en esta ocasión es leche semideennatada, 3 huevos de la talla M, el azúcar, que podéis echar más o menos según vuestras preferencias de dulzor, y la maicena. Lo vamos a poner en el robot. Ah, y se me olvidaba que hay que echarle la esencia o pasta de vainilla. Le colocamos la tapa y lo vamos a cocinar 7 minutos a 90 grados, velocidad 4. Si no tenéis robot de cocina, pues podéis hacerlo de la manera tradicional. Abajo en la cajita de descripción os dejaré un enlace para que veáis cómo hacerlo de una forma tradicional y fácil. Pasados los 7 minutos, quitamos la jarra y veréis qué pasada de crema pastelera. Si tenéis robot de cocina, haced la prueba y veréis qué rápido y sin ningún tipo de trabajo. Solamente desechad los ingredientes a la jarra y listo. Creo que más fácil, imposible. La vamos a tapar con un fil transparente para que así no cree costra mientras se enfría. Ahora vamos a coger los polvorones y mantecaos y los vamos a ir desmenuzando. Yo voy a utilizar en total 9 polvorones. Estos mantecados que yo tengo, como podéis ver, tienen almendras enteras. Pero no importa porque eso le dará un sabor al postre tremendo. Una vez que ya los tengamos triturados, así como estos que veis, los vamos a ir colocando en el recipiente que hayáis elegido y vamos a intentar hacer una capa compacta de al menos un centímetro de grosor. Hay que aplastarlo bien con la mano y compactarlo. También lo subiremos un poco hacia los bordes. Una vez que lo tengamos así, bien compactado y apretado, podemos hacer dos cosas. Dejarlo así tal cual o meterlo a hornear durante 5 minutos a unos 250 grados. Esto hará que coja más cuerpo. En esta ocasión yo no lo voy a hornear, ya que la textura que tiene el mantecado que he usado queda bastante compacto, así que creo que no es necesario. Así que me voy a preparar aquí a mano todos los ingredientes. Mirad, aquí podéis ver cómo ha quedado la crema pastelera. Ya ha entibiado un poco, pero mirad qué cremosa está. A mí me parece una maravilla hacerla con el robot, porque no tarda en nada y es súper fácil. También vamos a coger el cabello de ángel y la almendra en granillo tostada. Y vamos a empezar el montaje. Vamos a echar primeramente una fina capa de cabello de ángel. Encima del cabello de ángel vamos a añadir otra capa de crema pastelera. Unas almendras troceadas por encima de la crema y una capita de polvorón triturado encima. Y ahora volvemos a repetir otra vez de nuevo las capas, empezando por el cabello de ángel, continuamos con la crema pastelera, almendra en granillo y por último el polvorón. Haremos tantas capas como nos permita nuestro recipiente. Cuando ya echemos la última capa de polvorones amantecados, la vamos a compactar un poquito con la mano sin apretar en exceso, pero lo suficiente para que quede más compacto. Y esto ya casi estaría. Ahora lo que vamos a hacer es decorarlo. Para ello vamos a espolvorear por encima canela en polvo. Y ahora ciñéndonos a la tradición del postre, vamos a dibujarle una granada encima. Yo lo que he hecho ha sido buscar una en internet porque soy mala dibujando. La he recortado y la he colocado encima de la canela. Ahora, una vez colocada sobre la canela, vamos a espolvorear por encima azúcar glas. De manera que se nos quedará dibujada la granada. Para que quede perfecta, he pedido ayuda para quitar a la vez de todos sitios el papelito y a ver cómo queda. Yo creo que esto va a ser un desastre total. En efecto, esto ni granada ni nada, no sé qué parece. Bueno, ahora con paciencia vamos a intentar arreglarlo. Esto por supuesto no es necesario hacerlo en el postre, pero bueno, como es la decoración original, pues yo he querido hacerla tal cual. Si queréis hacerla tal cual, os aconsejo que la cortéis en un cartoncito o algo más duro que un folio para que no os pase lo que a mí. Bueno, después de unos cuantos retoques, así es como me queda. No puedo hacer más. Así que bueno, vamos a seguir porque como me han quedado ingredientes, voy a hacerlo en un cuenco pequeñito. Voy a repetir el mismo proceso, pero en chico. Y mirad, así es como nos han quedado. La verdad es que se parece bastante a la original. No es un postre que quede vistoso porque no llama nada la atención, pero lo mejor de este postre está en el interior. Mirad qué pinta tan tremenda tiene. Como podéis ver, se ven perfectamente delimitadas las capas y con un aspecto súper tentador. No me digáis que no os apetece, un trocito. La verdad es que es un postre riquísimo. Muy potente, por supuesto, porque como podéis ver, los ingredientes que lleva son bastante heavy. Por lo que hay que comerlo con mucha cautela y poquito. Pero la verdad es que un par de cucharadas de este postre te aseguro que te quitan todas las penas. Así que si no lo conocéis y tenéis polvorones o mantecados, de verdad, hacedlo porque os va a impactar. Y a mí la verdad es que me encantan los postres tradicionales y los que tienen historia muchísimo más. Bueno amigos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, que es gratis. Activad la campanita para que así cuando suba un vídeo recibáis una notificación. Y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. También si queréis, podéis ayudar al canal haciéndoos miembros. Toda ayuda se agradece. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.